En el año 2015 se fundó TecniCafé, el Día Internacional del Café, 1 de octubre, y en el año 2017 logramos que se vinculara el Instituto de la Calidad del Café, que es el referente global en formación de talento humano. Bueno, nosotros aquí a TecniCafé traemos nuestra expertise en todo lo que hacemos y colaboramos con ella en las actividades del parque. El parque está conformado en una plataforma público-privada para que cada una de las partes que participan en él le den ese aporte. Para mí es bien interesante, yo no había visto una alianza así que combinara socios locales con socios internacionales. Es liderado por el propio gobierno del Cauca, que es el que ha puesto la plataforma y el que tira del parque. Tiene involucrados a los productores a través de la Federación Nacional de Cafeteros, el Comité de Cafeteros del Cauca. Tiene a los productores representados, el Grupo de Mujeres Caficultoras del Cauca. Sentimos un orgullo enorme por hacer parte de TecniCafé, porque la verdad, esto para nosotros es como un sueño, y lo aprovecha la gente que vive aquí a lo alrededor, y todo el que quiera llegar aquí, bienvenido sea, porque aquí venimos a aprender. Estamos muy enfocados a ayudar al parque a desarrollar su oferta de cursos, de formación y de entrenamiento, de formación educativa. Estamos muy emocionados de poder realizar aquí, en estas hermosas instalaciones, algunos cursos que solamente se van a impartir aquí, a nivel mundial, al menos en un inicio. El parque tecnológico significa progreso, esperanza, oportunidades, la construcción de alternativas de agregación de valor al café y la caficultura, la generación de redes de conocimiento que contribuyan para que las comunidades campesinas se articulen a las cadenas internacionales de valor. Tiene empresas de alta tecnología, como es el caso de Multiscan Technologies, que es una empresa que ha desarrollado tecnologías punteras para muchos productos, y que tiene un desarrollo muy interesante, y tiene a Supra Café España y a Supra Café Colombia como representantes de la industria allí, y de la producción aquí. Son alrededor de 100.000 hectáreas de café que tenemos en el Cauca, más de 93.000 familias allí, un gran aliciente, para que la economía caucana pueda brindar mejores condiciones de vida a los caucanos. Es un parque de innovación abierto, es un parque de innovación abierto y colaborativo, es decir, es un parque que intenta formar una especie de hub, una especie de plataforma. Tal vez parezca prematuro, pero muy pronto se va a responder a la pregunta de por qué alguien debería poner sus ojos en este parque, y es porque pronto va a ser un referente para las actividades de la industria del café, en general, a nivel mundial y no solamente local o nacional. En el Parque Tecnológico trabajamos por innovación transformativa y la construcción de un territorio de paz, progreso y prosperidad.